Y este año ya se cumple en 41 años, así que nos vamos poniendo viejos y bueno, recordando este día siempre. Bueno, ¿cuántos años tenés vos y cuántos años más o menos tienen tus compañeros en general? Yo estoy, tengo 61, este año cumplo los 62, en agosto. Entonces, en ese momento tenía 20 años y la mayoría de mis compañeros están entre los 58 y los, algunos hasta 65, 66 o más, porque era gente más grande. O sea, en ese momento yo tenía 20 años, pero había, por decirte, oficiales o suboficiales con 30 o más. Bien, justamente ustedes tienen, bueno, ahora se van a hacer algunas actividades. ¿No se supone que también estás enterado de qué actividades se van a hacer justamente para el 2 de abril? Sí, sí, son actividades que normalmente se realizan en la plaza, en el monumento a los veteranos. El día domingo a las 9 y media de la mañana hace el acto el gobierno y después se hace un pequeño desfile, un pasaje delante de la gente ahí en ese lugar. El sábado a las 12 se canta el himno, a las 12 de la noche se canta el himno nacional, la marcha de Malvinas y, bueno, un par de actos más. Se hace la vigilia hasta el 2 de abril. Es una canción muy linda, hermosa y, bueno, creo que a nosotros en sí, al excombatiente, al veterano, nos pone muy contentos que nos recuerden en una canción o en lo que sea, que nos tengan presente. Es algo por lo que nosotros siempre luchamos, tanto en una canción deportiva como este caso. Yo en esa época estaba embarcado en el destructor Piedra Buena, era cabo segundo de la armada, pertenecía a la parte de máquinas y nosotros tuvimos, éramos buque, éramos buque escolta del crucero Belgrano, juntamente con el destructor Pi. Y fueron, cuando nos atacaron, bueno, creo que fueron las peores vivencias.